Estamos claramente ante el mejor mazo de Clash Mini Colocamos por aquí arriba a la derecha un gigante dorado Por en medio tendremos un leñador Que de hecho llevo bastante tiempo sin utilizar el leñador Colocamos una arquerita por aquí Y para acabar, ¿cuál será el último? Duende lanzadardos Tenemos casilla el día de hoy de invisibilidad Mañana es la de elixir Si acierto doy una voltereta Clonación, menos mal porque tampoco la iba a dar Comienza la primera partida del día de hoy Y está claro, ¿no? Está claro que me fastidia ser yo Quien tenga que decirlo, pero estamos claramente Ante el mejor mazo de Clash Mini Supongo que es lo que hay Lo coloco un poco más a la izquierda, más que nada Porque después pondré el leñador justo una delante Es decir, haciendo un poquito la diagonal, no creo, ¿no? No creo que esté a punto de hacer la diagonal otra vez No sé si habrá gente que me siga desde el principio del juego Pero hubo una vez, no sé tampoco muy bien el porqué Que hicimos Va, otro más, no, ¿no? ¿Otro más? Vale, perfecto Entiendo que otro más no, ¿no? Pero simplemente por lo que sea Por lo que sea Increíble la remontada que acaba de haber En la primera ronda de la primera partida del día Había gente que no confiaba Porque tira guardias No, Toad Pablo, no se vio el vídeo de los cambios de balance No te preocupes Te lo dejo por ahí arriba a la derecha Para que te lo puedas ver después de este vídeo Pablo, qué bien traído, Dios mío Colocamos la diagonal Duende detrás a la izquierda Leñador Justo en medio Que entiendo que el Clash es la tercera habilidad, ¿no? Dudo que le hayan cambiado Llámame loco, pero si quieres ¿Me lo puedes llamar? Efectivamente, Clash E incluso podríamos meter Me rentaría más ponerlo a la izquierda Y que vaya directamente a por el héroe No tengo otra cosa que hacer Que ver los cambios de balance A ver, realmente no O sea, no sé si era irónico Pero si te paras a pensarlo Realmente no Muy buen escudo, la verdad Uy, triple escudo Que no ha podido llegar Pero igualmente entiendo que sí que me va a reventar Igualmente entiendo que ese lanzadardos No se lo va a poder hacer, supongo, ¿verdad? Imagínate que el lanzadardos se hace un 1 contra 15 Ya lo que me faltaba a mí El vídeo de mañana Mi primer FUT Champions en EAFC24 ¿Te imaginas? Mañana Vídeo importante Claro, no tiene sentido decir esto Porque en el directo de hoy estamos a 14 de octubre 14 de octubre es el día de algo, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Príncipe que me lo guardo hasta el final del todo Hoy es el día de algo Ah, el día del lanzadardos, efectivamente Vamos a no meter príncipe Porque, a ver, furia Perfecto Si meto príncipe por la derecha Si es verdad que gasto todo el elixir que tengo para esta ronda Pero la ronda 3, siendo este un 2-0 Es la típica ronda que suelo perder La gente te digo Le ha metido 3 estrellas al gigante dorado de la izquierda Y me ha puesto un P.E.K.K.A. por la derecha Va a estar dificilillo que pase el héroe O sea, el héroe va a pasar Pero con menos vida que yo actualmente Que... El cumpleaños de morde, no creo, ¿no? La Asamblea Mundial de la Salud Acaba de aprobar la designación el 14 de abril Como el día... Pero el 14... Pero que no es 14 de abril Márter, espabila, tío Márter, Márter Que no estamos a 14 de abril Márter, tío Espabila un poco, por favor Te lo pido Vamos a guardarnos el príncipe Para meterlo después Y voy a simplemente mejorar cositas de 2 elixir A ver, me toca un poco las narices Que no me dé tanto, pero bueno Escudo... No Por lo que sea Alarde sí que vamos a meternos Quedamos con uno de elixir Y entiendo que si esta ronda me la gana Tendría que meter yo a la derecha del todo Después un príncipe Que acabando con ese lanzadard Y dando después la vuelta Entiendo que fácil Sencillo para toda la familia También te digo Se ha quedado detrás del todo Se ha quedado detrás del todo Tiene que reaparecer No le va a pegar ese último hit Cosa que... Me molesta Me molesta La verdad Me molesta Me molesta No, pero pensad que es La típica primera partida Además lleva un nombre Súper largo Y que lo entiendo Que obviamente me hace counter Sabéis El hecho de que lleve un nombre De ese estilo Me hace counter obviamente Por lo tanto Mejoramos Ya que nos sobran 2 elixir La arquera con 3 estrellas Metemos un príncipe por derecha A ver Le queda un mini Me fastidiaría bastante Que meta él un príncipe por derecha La verdad Me fastidiaría un poco Simplemente para counterarme el mío Metemos 12 de daño extra Un total de 20 ¿Cuánto tiene el lanzadardos? Dímelo La verdad que... La verdad que... Bueno En caso de que no lo mejore De hecho no lo ha mejorado Se va a quedar detrás del todo El peca que también Eso entiendo que hace que Avance un poquito más mi héroe Gigante que no ha servido Para absolutamente nada Doble escudo que me va a lanzar Porque le ha dado exactamente igual Y ese lanzadardos Debería carrilar... Carrilarme La partida ¿Verdad? Ese lanzadardos Debería carrilarme la partida Obviamente Ese lanzadardos Debería Carrilarme La partida Ganamos 3-2 He sufrido un poco He tenido un poco de miedo Sigo sin saber el día 14 de octubre ¿Qué es exactamente? Ganamos la primera partida Demostrando que este mazo Sí que funciona Pasamos con la siguiente Vamos allá con la siguiente partida Mañana vídeo Muy interesante Es lo que estaba diciendo En el vídeo Que estáis viendo ahora mismo No tiene sentido que diga Mañana vídeo interesante Porque no es mañana 15 de octubre Pero entiendo que el 15 de octubre Que fue hace unos cuantos días Visteis un vídeo Muy interesante Ahora sí que sí Que pues Simplemente diré Que espero que os haya gustado O sea No he visto el vídeo Ni siquiera yo aún Por lo tanto No puedo decir nada más Lo hacemos invisible Tampoco voy a meterle Ninguna estrella Porque es muy probable Que con la poca vida Que tiene que aguante muy poquito También os digo Cuidado Con aguantar poquito Que a veces no es lo más importante 4 contra 1 Por mucho que cargue la invisibilidad Me da que no puede hacer Absolutamente nada Primera ronda Se la vamos a ganar Pero cuidado con Darren Porque tiene una reina arquera Cuidado con eso ¿Cómo ganaste eso? El poder del mazo No hay otra Me refiero Pruébalo tú mismo Y me dirás qué te parece Ha colocado el espadachín Delante del todo Tengo yo un príncipe Que obviamente No voy a meter aún Obviamente ese príncipe No lo voy a meter Lo que voy a hacer es meter A ver Igual una estrella Sí que por las risas O sea Repito Es simplemente por las risas Igual una estrella Como mucho Sí que podría meterle después Pero tendría que ser Repito Una vez más Por las risas 3 arqueras Que voy a poder poner después De esta ronda Gigante dorado A la derecha del todo Ese clash Que le he metido Con el leñador Creo que bastante bien Ya os digo No quiero meter ninguna estrella Al lanzadardos Porque es un mini Que puede pillar bastante rápido Y sería como entre comillas Es aprovecharlo un poco Tampoco voy a utilizar escudo Tampoco voy a utilizar el x2 Porque se agarra nadie 4 contra 1 otra vez Por mucho que cargue Es invisibilidad Estamos en la misma de antes Pero exactamente en la misma 2-0 No creo ¿no? Youtube Youtube hay gente Viendo este vídeo Que no está suscrito ahora mismo Y es algo que a mí me duele por dentro Porque llevo dos años Haciendo clash mini Sabiendo que este juego No va a ser el global nunca Y hay gente que está viendo este vídeo Y ya no solo Que no he dejado un like Sino que además No está suscrita ¿Podéis opinar en una breve palabra De esa gente? O sea no voy a hacerlo yo Prefiero que lo hagáis vosotros En el chat Voy a colocar justo por aquí Por la izquierda La arquera ¿Por qué? Pues muy fácil Porque así Efectivamente de esa forma Va a poder darle A la arquera Mejoramos también La primera habilidad De ese leñador Arquera por la izquierda Wow Interesante su arquera Interesante su arquera Pero un pelín rara colocada Porque no le va a dar a la mía Que es lo importante Lo que realmente Le va a estar quitando vida Y lo que va a hacer Que me deshaga De esa mosquetera Que ha puesto detrás del todo O sea tiene todas las de perder Pero no solo en la ronda 1 Ni en la ronda 2 Sino que Y mira que es difícil Porque normalmente Una ronda 3 Con 6 de elixir De desventaja Frente al rival Es muy fácil perderla Ganamos 3-0 Contra una rena arquera Es por el mazo Sí O sea me refiero Sí Te diría que no Te diría que no Tengo que decirte que sí Tengo la palabra ideal Desaprovechado Sí Están desaprovechando La oportunidad de suscribirse Vamos allá con la siguiente Tengo aún que subir mazo Con Shield Maiden Obviamente No me lo puedo creer No me lo Va Va Venga va tío Va Va Venga va Si este rival me gana Lo que voy a hacer En el siguiente vídeo Es jugar Con el mazo de este rival Hasta el punto de hacerme Una racha de 60 Creo que si este vídeo Recibe bastante apoyo Lo mínimo que podría hacer Sería eso Vamos a colocarlo por aquí Por la derecha Obviamente vamos a poner Que reviente escudos Porque necesito Que reviente 50 de escudos No me lo pongas tú Por la derecha Vale Colócalo en todo el medio En caso de que se quede Con uno de vida Vaya En caso de que se quede Con uno de vida Pues es verdad Que podré reventarle Bastante fácil Por ese multiplicador De daño con escudo Se ha enfadado un poco Me pone Es que mirad Como le desaparece el escudo Dios No creo que No creo que hagamos Una racha de 5 Con este mazo Sería eso imposible Vamos No creo Mariusen47 No sé que va a poner Ahora mismo Pero soy bastante feliz Porque no me ha acertado El inicio Realmente con Shield Maiden Que lo pones en medio Siempre Porque si lo pones A la izquierda Como que te la estás jugando A dejar toda la derecha Descubierta Y si lo pones a la derecha Pues toda la izquierda Descubierta Además Príncipe Tampoco puede meterme Delante del todo a la derecha Porque tengo algo más Que ponerle Vamos a simplemente Mejorarlo un poco Vamos a meter 3 estrellas Así no Desvelo Nada de lo que tengo Yo en mi mazo Entiendo que él Si que pondrá Ahora algo Efectivamente Mete P.K.K. P.K.K. con primera O con tercera Mete P.K.K. con primera Mete mago O sea Es lo que molaría Así eh Así eh Como idea Para la temporada 8 Como posible idea Molaría que no tuviese Que yo Mantener Para saber Que habilidad Le ha puesto el rival ¿Me explico? O sea que Cuando empiece la ronda Yo de alguna forma Sepa que habilidad Tiene su mago O sea obviamente Que salga encima Igual molesta Mucho visualmente, pero yo que sé Igual a la derecha, no, es que a la derecha De la vida también molesta, vale, no he dicho nada, yo que sé ¿Me entendéis a que sí? ¿Alguna forma de Poder ver qué habilidad ha puesto y no tener que estar Manteniendo la pantalla, que es súper incómodo Para saber qué ha puesto, no sé, creo yo, eh, creo yo Me parece eso, obviamente no voy a colocar a la izquierda Para que le quite muchísima vida, vamos a meter Tres estrellas para que esa furia sea espectacularmente Grande, en vez así como súper Uy, cuidado con esa curandera Detrás del todo, eh, estoy como súper Expuesto a que él sepa dónde voy a Poner todo, todo el rato, pero bueno, además pilla la diagonal Para poder curar a todo el mundo Va a poder cargar otra última, si es verdad que mi lanzadardos Es importantísimo que el lanzadardos No se reviente con la Ulti de la Sin Maidon para que simplemente pueda llegar A ese escudo, cuidado Con tocarlo en vez de mantener No sé, algo, algo tiene que ser Repito, si gano esta partida, habremos ganado Todas, en caso de no ganar esta partida, claramente Tendré que jugar con su mazo hasta el punto De hacerme una racha de 60, me puede Molestar muchísimo, cuidado con esto Lo tengo que colocar tal cual aquí, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, lo tengo que colocar literalmente ahí Es decir, tengo que Colocar dos Tengo que colocar dos Arqueras justo detrás del todo Simplemente hacer que no haga Absolutamente nada, iba a decir Meto un príncipe por la derecha del todo para que vaya A por la curandera, pero claro, igual prefiero Incluso meter un príncipe En todo el medio, para cancelar absolutamente Todo lo que me puede hacer y que simplemente se le quede En este caso el mago detrás, aunque pensé Que si va a quedar la curandera más tiempo, pero nos hacemos A la curandera, puede ser que igual ponerlo En primera fila no sea la mejor Opción, la verdad, llamadme loco si queréis Eso sí, príncipe no lo meto antes de Cuarta, sintiéndolo mucho, príncipe antes de Cuarta, totalmente imposible, no puede meter El detrás absolutamente nada porque ha puesto algo en primera fila Más que nada para que incluso no de la vuelta El héroe, nos quedan tres de elixir Tres de elixir que podemos gastarlo Pero además con toda la calma, pero esa skill Muchas gracias, es parte del mazo, o sea La skill de esta partida es parte del mazo Minero por la derecha Que me lanza y coloca detrás del todo Para hacerme un daño que jamás hubiese yo pensado ¡Wow! Ese minero, bueno, bueno El lanzadardo es lo que acaba de hacer Bueno, el lanzadardo es lo que acaba de hacer Le quita toda la vida al héroe, por favor Te lo pido, tres contra uno, carga la ulti Invoca dos esqueletos más, no me lo puedo creer Invoca dos guardias Que efectivamente me van a poder dar la partida Porque si no hubiesen molestado tantísimo Ese uno versus uno final del mago contra el héroe No se hubiese dado Ganamos la partida ronda número 5 Contra una Shill Maiden Que no tendré que utilizar para el siguiente vídeo A no ser que me dejéis en comentarios Que héroe queréis que utilice Para el siguiente mejor mazo de Clash Mini Como siempre en caso de que os haya gustado Si os haya gustado no olvides Dejadle un like y suscríbete activa la campanita Y nos vemos en la próxima